Empecé buscando una salida laboral, yo estudiaba ciencias políticas y también despejar un poco mi cabeza. Yo creo que la industria alimentaria es algo que por ahí no le da mucha importancia, pero es lo que nos marca cómo nos alimentamos, cómo andamos, lo que somos. Estaba en la Universidad de Comahue y estuve militando, así que busqué algo diferente y la cocina siempre me gustó. Hice en la escuela de oficio en el 20 de junio un curso de ayudante de cocina de un año. Y después me puse a laburar de ayudante de cocina. Después me fui a las grutas, hice cuatro temporadas en las grutas, en un restaurante. Volví justo a abrir una carrera de gastronomía acá en Viedma. Así que me anoté, son tres años, la hice porque yo ya venía laburando en cocina. Capacitarse siempre suma. Así que la hice y en el 2007-2008 alquilé un lugarcito chiquito en La Boca y empecé ahí a laburar en temporada y ahí estuve ocho años. Y después cocinaba en casa, así, por pedido. Hacía pasta, empecé haciendo pastas. El menú de temporada de verano, viste, es un menú medio... La gente siempre busca más rápido, más... No tan sano. Esa es Coleslau, se llama, es repollo blanco, repollo colorado, zanahoria y una salsita con queso crema, vinagre, mostaza. Y mi idea era inclinarme más para otra alimentación. Y después encontré este lugar, lo alquilé y acá van a ser cuatro años que estoy. Y acá podía agregarle un par de cosas más que en La Boca no las tenía. El tema de hamburguesas veganas, trabajar más con cereales, que por ahí no estaba con legumbres, mijo, quinoa, arroz yamaní, que por ahí no es muy conocido. Que es buen alimento y rico y se puede utilizar en un montón de... Trato de trabajar con productos locales y en algún momento es tratar de trabajar todo, que sea libre de agroquímicos y de cosas. De a poco se va armando un grupo de productores y la gente también se está acostumbrando como a... Está prestando más atención al tema de la alimentación y está bueno. Lo que puedo hacer es imprimir limones, si tenés una planta de menta, una miel y ya está. Donde puedo compro... lo que puedo compro orgánico, pero hay muy poco, ¿viste? La idea es trabajar con productos de temporada. Es fresco y acá hay un montón de producción. Yo estoy constantemente inventando, pensando en la búsqueda esa de ir sumando ingredientes, especias, que tenemos un montón. Acá en la zona hay un montón de cosas. Yo en casa tengo un poco de tierra y en 5 metros, en 2, 3 metros cuadrados tengo berenjena, tengo cherry, tengo tomate, albahaca. Estaría bueno incentivar y hacer más hincapié en eso, en que cada uno si tiene un pedazo de tierra, comés lo que vos sembrás, que es todo un... lleva un montón de cosas. O sea, no querés comer más lo otro. Comés un tomate que plantaste y que lo cultivaste y comés lo otro y te das cuenta que es plástico.